¿Qué año será ese? Se la deja, se la deja. Él me bristea como sea, lo hubieran acomodado. Yo creo que hasta la 1 de la tarde todavía siguen llegando carros, los acomodan donde pueden. Al igual que van saliendo carros, que se peguen. Pues sí, pero... No hay que comer ni un triste árbol con que escondernos. Yo estaba abajo del mundo, intentando. No hay que comer, no hay que comer. No hay que comer. No hay que comer. Gracias por ver el video.